¿No? ¿No? Bueno, parece que ahora se acabó la joda. Eh, a la ocasión sigue siendo muy bueno en esto. Finalmente estamos en camino con el torneo de Pokémon Prime Cup Master Ball. ¿Cuál entrenador va a ir a casa con el Trophy de Champions esta vez? ¿Pueden tener ataques normales o peleadores? ¡Aquí es el primer movimiento! ¡Aquí es el primer movimiento! ¿Qué hará el entrenador ahora? ¡Una cabeza decente! ¡Los fuego están flotando en esta batalla! ¡Aquí es un Pokémon! ¡Oh, es un Blastoise! ¿Esto es el Pokémon cambiar el flujo de la batalla? Eh, esta alfa está cansada de matarlo. ¡Puede eso, señor! ¡Muy! ¡Oh! ¿Está abajo y abajo? ¿Qué será el próximo Pokémon? ¡Oh, es el Conga Skull! ¡Esto es una lucha entre dos tipos diferentes de Pokémon! ¿Qué ahora? ¡Un saludo! 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 ¡Aquí te va a matar! 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 ¡Y ahí va la batalla! ¡Tepic! Me gustan los tres. Entre Tepic y Snibe, me encantan los dos. Pero creo que me quedo con Tepic. No sé, creo que si soy honesto conmigo mismo, creo que Serperior me gusta más que Emboar. Pero bueno, la primera vez que jugué a Black, Black 1, puse a Emboar. A la casa va bien acá, el tema es el Jinx. ¿El Jinx? Como que me golpea el team entero. ¿Qué tipo de batalla esperamos ver? ¡Empecemos la segunda! Ahora, no sé cuál es mi Starter favorito de todos los... Bueno, creo que es Fennekin. Creo que Fennekin es... Sacando a Cyndaquil, ¿no? Por la evolución de Typhlosion. ¡Vamos! ¡Pokemon! Creo que Fennekin es mi preferido de todos los Starters. ¡Aquí está el primer movimiento! El Batista especial es el Batista. ¿Qué trabajo tendría ahí, profesor? Me encantaría ser profesor Pokémon. Creo que es algo que me sentaría muy bien. ¿Qué ahora? El ataque no fue efectivo. ¡Ah, qué bonito! ¡Oh, no! ¡Se fue a dormir! ¡No! ¡Se fue a dormir! El Batista especial es que va a hacer esto un poco de lucha. ¡Se fue a dormir! ¡Se fue a dormir! ¡Se fue a dormir! ¡Se fue a dormir! ¡Ni siquiera me puedo congelar! Hay una gran diferencia entre HP. ¡Dale! ¡A la casa! El Batista no me puede para avisar, así que estamos bien. ¡Un ataque indecente! ¡Ni siquiera está concediendo un ataque! ¡Y se se levantó! ¡Vamos! Me mostró todo su arsenal de ataques, básicamente. ¿Tienes que hacer? ¡Ahí! ¡Es un golpe! ¡Esto es un golpe! ¡Esto es un golpe curioso! ¿Profesor especializado en qué? En... ¡El carro! ¡Esto es un buen golpe! ¡Oh! ¿Está abajo y abajo? ¿O sea, como Kukui? Básicamente... ¡Esto es un golpe! Ver los movimientos que puede hacer cada Pokémon y estudiarlos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tiene que hacer a la zona perdida! ¡Movimientos y habilidades! Pasa que no hubo ningún profesor que estudie habilidades específicamente. Pero a veces me gustaría. ¿De qué hablaste desde atrás? Vamos a guardar acá, Sam, no quiero que se me muero en el earthquake. ¡No quiero que se me muero en el earthquake! ¡O podría ser yo el primer profesor que se especialice en las habilidades de los Pokémon! ¡Que te va! Oye, ¿estámos? ¿La parte de la zona perdida de las habilidades que triggered? ¡Esto es un golpe! ¡Esto es un golpe! Un golpe de acuerdo! ¡Muchas! Tiene que hacer un golpe! ¡Es bueno! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh, Tóxico! ¡Y esta vez, el Tóxico! ¡Esto fue un gran gran socio! ¡Y esta vez me ha llegado un poco! ¡Y esta vez, la bata y nada más! ¡Oh, Tóxico! El movimiento falleció a glistar. Los fuego están volviendo en esta batalla. ¡No, es! ¡Lizardos! ¡Oh, su trato ha caído! ¡Su trato ha caído! ¡No hay luchas mientras estás trato! ¿Cómo es eso? ¡Pinco! ¡Oh! ¡Lizardos! ¡Y ahí está la batalla! ¡No! ¡Pinco! 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 ¡Zero Efectivo! ¡Oh! ¡¿Está subida y fuera?! ¿Qué será el próximo Pokémon? ¡Vamos a mí! ¡Esto es un cambio de Pokémon! ¡3 a 2! Esta batalla todavía está en el aire. ¡Oh! Hay un cambio de Pokémon. ¿Qué es eso? ¡El movimiento fallecerá! ¡Espera! ¿Cómo va que este swap afecte al resultado? ¿Qué es esto? ¡Es 3 a 2! ¡Ahí está el ataque! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Tenido con 1 hit! Hay una diferencia en el número de Pokémon reservados. ¡Oh! ¡Es Tauron! ¡El número de Pokémon restante es 3 a 1! ¡La batalla se ha convertido en una vez! ¿Otra vez con Hondry? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera no! ¡Platú, es Tauron! ¡Platú, es Tauron! ¿Por qué hay la parálisis? Esta batalla está razonada, de vuelta y de vuelta. ¡Body Slams! ¡Major Demi! ¡¿Qué? ¡Vamos ahora! Por favor, esquiva el Home Drill. Por favor, esquiva el Home Drill. ¿Fish? ¿Tiene dos? ¿Tiene dos ataques? ¡Major Demi! ¡Oh! ¡Se apagó esto! ¡Major Demi! ¡Major Demi! ¡Oh! ¡Eso puede haber sido muy malo! ¡Y ahí va la batalla! No es así! Ya l leven, el HLF! Lo que veo es, al final huirio, hay un encuentro... Ahora estamos en la última parte del torneo, las cosas se sientan muy hotas, comienza Ronda 5. Ahora vamos a tirar... Toxic, como Islam. Olitsi, capaz. Toxic, sí. ¡Oh, Toxic! Se optó a desagradar lentamente al enemigo. ¡Qué fúreo de batalla! ¡Real! ¡Super efectivo! ¡Oh! ¿Está abajo y abajo? El próximo Pokémon está siendo preso. ¡Oh, es un Omastarro! ¿Cómo va la diferencia de tipo afecta la batalla? ¡Ahí se ataca! ¡No! Este Pokémon es muy fuerte. ¿Qué ahora? ¡Major muerte! Los firepos están voces en esta batalla. Hay una diferencia en el número de Pokémon presencia. ¡Oh! ¡Es infeczal! El resto de Pokémon es 3 a 1. La batalla se ha convertido en un sitio. ¡Savage! ¡Square el lugar malo! ¡Litzid! ¡Ahí está el hilo! ¡La batalla caliente se muere! ¡Liz! 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 ¡Y ahí está la batalla! De acuerdo, la pelea es 5, ¿no? Sí. Esa es que hay 3. Y el niño Ash... Ah, ok... leones 3 de los pasos legendarios. Así arranca. Este... Y después echarle Sarpicho en tu cuero. Ok. El campo está rotando. ¡Estamos en la fase 6! ¡Los tiran los huesos de lucha! ¡Vamos a tirar Thunder Wave! ¡Oops! ¡Está paralizado! ¡Oops! ¡Está paralizado! ¡Está paralizado! ¡Está paralizado! ¡Está paralizado en el lugar! ¡Está paralizado en el lugar! ¡Qué seria! ¿Que es eso? Agilidad Seleccionado Agilidad Agilidad Se aceleró Ninguno está concediendo a la agilidad No me gustan a la agilidad ¿Qué es esto? El ataque no fue efectivo ¿Qué haría? ¡Una cabeza decente! La agilidad Se aceleró en esta pelea Se aceleró en el lugar ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¿Es que se aceleró? ¿Qué será el próximo Pokémon? ¡Oh! ¡Espera! No creo que la paso muy bien firro contra un shorteon Menos que menos estoy dando Drillpeck ¿Qué ahora? No hizo mucho daño ¿Cómo es eso? ¡Oh! ¡Eres un malo propósito Pokémon! ¡Esta se cae con un golpe! ¿Qué te queda? ¡Montrol Sortic 1! O Pichot No suba la cadena No, una cadena de Charizard Es tres pájaros de generos y se trae uno solo Así es un hiring No, tiene Earthquake Mucho mejor para él Creo que no lo viviría Pero un crew claramente lo va a matar Bueno, entró con Sardos ahora y se termina esto ¿Cuál Pokémon está saliendo? ¡Oh! ¡Es Zapdos! El resto de Pokémon resta es 2 a 1. Los combatantes están haciendo Sparks. ¡Priot! ¡Thunderbolt! ¡Gracias! ¡Gol! Ok, ahora vamos a jugar al Scientist, que sabemos que es un estolero que usa Double Team. Y Toxic. ... ... ... ... ... ... ¡Esto es todo, los semifinales! ¿Cómo se construye sin subtítulos? Ah, una tancilla sin japonés, ¿no? O al menos está en inglés o algún idioma o algo. ¿Debería escuchar a Blastoise acá? ¿Tiro a Thunder y listo? ¿Tiro a Thunder y listo? ¿Dos Thunder debería matarlo? ¿Qué te lo pego? ¿O un crítico? ¿Sí? ¡Pero estupendo! ¿Por qué están menos yo al tío? ¡Esto es un malo! ¿Por qué no? ¡Esto es un malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! El segundo número de Pokémon es de 3 a 2. Esta batalla todavía está en el aire. ¡Vamos a utilizar Thunderwears! ¡Oops! ¡Está paralizado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Me sirve a verlos así. ¡Ahora! ¡Ahora es un Pokémon! ¡Está bien! Ok, creo que voy a ir de la Canza, porque calculo que tiene algún ataque eléctrico, o algo. ¡Esto es aquello! No, Double Team. Bueno, es cierto que haces. ¿Esta forma de evasión? ¿Esta forma de swap este Pokémon cambiar el flow de batalla? ¿Qué es eso? ¡Y el maldito! ¡Esta forma de crítica! Así sería que no lo están alegro, tirándolos haciendo críticas. Hay una diferencia en el número de Pokémon Preservos. ¡Nilqueadito! Lo que debería hacer acá es echar a Blastoise, que se transforme en Blastoise, dejar que me mate, entrar con Jolteon y matarlo. Pero creo que es más fácil que todo el Psyki que se muera. Ok, casi se muera. A ver si lo puedo aguantar. ¿Qué es esto? ¡Es un gran golpe! Bueno, pero ya sé que no puede matarme de una. Lo peor que me pasa es que tienen un Thunder Wave acá. Yo con Sysmictus no mato de una. Vamos a voltear a recover, ok. Vamos a jugar a esta, entonces. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Una cabeza indecente! ¡Nos uno no está perdiendo un enlace! ¡Acajamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Acajamos! ¡Es posible! ¡No! ¿Y los dijeros están mal? más odioso en este juego. ¿Por qué digo eso? Porque cuando estabas muy tranquilo jugando tu Pokémon Yellow en tu casa con tu Game Boy, y si te corras para el Pokémon Estadio, y enfrentabas a este... Puedes decir, ah mira, tengo todo mi team en level 100, todo muy copado, tengo un Mewtwo capaz si querés. Pero le jugás a este muchacho, y ¿qué pasa? Tiene un Mew! Inconcebible en el juego, se puede conseguir en el juego, pero a esa altura, en ese momento que no existía tanto internet, el Kirchnerista, claro, Mewstor. Tiene un Mew, el muchacho. Bueno, tenés un Mew en tu juego. Qué bronca ha quedado eso. Además se entiende Snorlax, Cloyster, Electrode, Raiden y Arcanine. Tengo un poco de miedo de lidiar con Alakazam y que me lidé con Snorlax o con Electrode. Tengo que lidiar con Shulteon, Alakazam y Blastoise atrás. ¡Esto es! ¡La final batalla! ¡Vamos a volver a la gloria del campeonato! Ok, ok. Arcanine estoy bien, porque puedes echar a Blastoise tranquilo. Ahora... ¡Oh! ¡Con un pequeño Pokémon! No, tampoco hay que darle Thunder Wave a Arcanine, porque no creo que tenga mucho contra Shulteon, pero voy a jugarla seguro. Ok, ya di. O sea que Thunder Wave era mi jugada correcta. Arcanine debería ser más rápido que un Blastoise igual, así que yo acabo de hacer. ¡Vamos a la batalla de Odin! ¿Qué ahora? ¡Buenos días! ¡Vamos a la batalla! ¡Haz! ¡Haz! ¡Más desplazada! ¡Qué gran avance! ¡Qué gran avance! ¿Podría tirar Earthquake esperando a que entre con Snorlax o con Electrode? Sí, Earthquake matará a la taille. Me parece el mejor coverage que tiene a hacer, por las dudas. ¿Qué es eso? ¡Haz! 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 No he hizo nada eso. Además, es re lindo Mew. Es lo ves acá, y dices, porque yo no tengo un Mew. Yo quiero un Mew! ¿Por qué no tengo uno? Se atrapan a los enemigos de la pelea. El Pokémon se desplaza a sus Pokémon. ¡Oh, es un Pokémon! ¡Escuchamos Thunderwaves! El movimiento no se desplaza. ¿Cómo se va a hacer el Pokémon de la pelea? ¡Muy! Yo tengo un par de... Puedo switchar a Blastoise, dejar que se muera, entrar con la Kazam y tirarle dos I-Kicks y matarlo a Raidon. Pero eso me deja un poco débil a Mew después. Puedo tirar a Double Kick acá con Short Gun, dejar que me mate. Tengo el Free Switch a Blastoise, cuando Blastoise entro le tiro Surf al Raidon y se muere. Y quedo... Voy a quedar básicamente antes de la Kazam contra Mew, frente a frente. El entrenador no ha publicado una orden. ¿Qué pasa, entrenador? O tiro Double Kick acá y hago el Free Switch a Blastoise. El entrenador no ha publicado una orden. Y dejo que... Alakazam mate a Raidon. Para que después Short Gun entre y le gane a Mew. Que trate de ganarle a Mew. La verdad es que me hizo muy poco daño ese Psy Kick, así que creo que le puedo ganar. El entrenador no ha publicado una orden. El entrenador no ha publicado una orden. Ahora... El entrenador no ha publicado una orden. Ahora... Oh, va a haber un cambio de Pokémon. ¡Oh! ¡Esto está listo para caer! ¿Cómo es eso? ¡Esto está listo! ¡Esto está listo! ¡Oh! ¡Esto está listo! Ahora... ¿Cuál Pokémon está saliendo? ¡Oh! ¡Es Alakazam! ¿Cómo va la diferencia de tipo afecta a eso? Dos psychics tienen que matar a un Raidon y yo tengo que vivir una... ¿Switcho? No, ¿por qué me switchas? Me cambió el late game, el late game, el late game ahora. Yo no puedo dejar que a la casa muera ahora. El Pokémon Swap cambia el flujo de la batalla. Los combatantes se encuentran a Sholteon. ¿Qué es eso? ¡Ups! ¡Está paralizado! ¡Está paralizado en el lugar! Los trabajadores están volando en esta batalla. En la batalla se encuentran a Sholteon. Aquí hay un problema. Aquí hay un ataque, el reyton. Y después a la casa debe matar al Raidon y no comerse un Kreeft de Earthquake. ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Está paralizado! ¿Cómo va este swap afectar al resultado? A ver, ¿por qué te saca con pin misil? Creo que nada. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué me chichas ahora? Creo que ganó, eh. ¡Ah! Me está haciendo las... La sound play que me está haciendo... aparte el Raidon va a ser más rápido ahora que yo el tío. ¿Cómo que esté paralizado? Sí. ¡No puedo chichar a la sound enfrente de un Raidon! ¡Super efectivo! ¡Oh! ¿Está abajo y abajo? Solo hay un Pokémon que queda en resumen... No, me... me outplayó. No tengo otra manera de decirlo. Es como mejor que yo. Tengo que admitirlo. Hay un Pokémon contra dos ahora. La batalla 10ª continúa. ¡Oh! Ahí va a ser un cambio de Pokémon. Me quiere paralizar con Mew. Quiere tirarme Thunder Wave porque sabe que Raidon le gana la cazón paralizado. ¿Qué hará? El batalla especial es ese. Sí, me va a ganar. Me pega un Thunder Wave y me gana. ¿Pokémon swap cambia el flow de la batalla? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Que hará un92, Bettención, Dalton. Fue la rueda en este punto. ¿Qué ha sido esto? Eso fue un maldito. Respeccionalidad el filtro KOF¨. Creo que todavía hay un Earthway. Creo que vivo un Earthway. No, no, no te lo puedo creer. Sus manos no pueden hacer un movimiento. Está paralizando la espalda. El fuego trabaja en la batalla en esta batalla. ¿Qué hará? ¡Sí! ¡Es un golpe! ¡Oh! ¡Es ahora! Los dos combates están bajados a su último Pokémon. ¡Esta tiene 10 Away! ¡Nada! ¡Bear la laveza! ¡Atención y la coloca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tención y la arena de vida! El destino viene justo por la espalda. Quiero que vivo en Earthquake. Pasa que tengo un poco de chip damage encima, pero creo que voy a vivir un Earthquake en menos de 40 HP. Creo que no paralizarme y que mi psychic sea critico. ¡Ah, voy a seguir. ¡Viva tu muerte! ¡Vamos a ver! Kinga no me ayuda. Para nada. Contra el mío ese. Dodrio tampoco me ayuda. No, Podrio no toca el Raidon. Lo único que le gana al Raidon es a Alakazam. Bueno, a Alakazam no le gano claramente. O sea, estoy seguro que ese Raidon vive un Psychic. Y yo no vivo un Earthquake. Y todo Blasto y si o si para ese Raidon. Voy a lidiar con Alakazam porque me parece una opción más ofensiva. Y claramente tengo que ser ofensivo acá si quiero ganar. Blasto solamente lo traigo. Y estoy interesado, soy Xolteon. Creo que Xolteon me gusta un poco más. Porque tengo Double Kick para Snorlax al menos. Voy a lidiar con Xolteon. O sea, voy a lidiar con Xolteon. Pero en vez de lidiar con Xolteon me voy a lidiar con Alakazam. No, quería abrir un Xolteo. Voy a tirar Thunder Wave. Enzo de la ¡Vai! Me confundí... ¡Oh! ¡Oh! Metiste a Raidon ¡Decime, metiste a Raidon! ¡Oh! ¡Viva! ¿Por qué están testando a los demás? ¡Están mirando a los demás! ¡El entrenador no ha pedido una orden! Lo peor que me puede pasar es que me tire un Thunder Wave acá. No, a brisa de congelar no me voy a jugar a ese. Estoy pensando si me sirve tirarle Bodyslam, porque paralizarlo estaría bueno, o tirar el surf y hacerle algo de daño. Voy a jugar a Bodyslam. ¡Viva el Thunder Wave! ¡Oops! ¡Está paralizado! ¿Qué ahora? ¡Buen hit! ¡Los trabajadores están volviendo en esta batalla! ¡Vengan a la batalla de Bodyslam! ¡Aquí está un Pokémon! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¡Ahí! ¡Es un hit! ¡No! ¡No! ¡Pandar de Joltion o el Psychic de la Cazón llegan a matar a Snorlax. ¡Reflecto! ¡Más resistente a la física! ¡Qué bueno que estoy atacando por el lado especial! ¿Qué es esto? ¡Un hit de acuerdo! De hecho, le estoy haciendo bastante buen daño, va a ser. Ok, necesito un surf más. Y ya lo dejo en rango de que se muera. ¡Pander! ¿Con el Snorlax? ¡Trofícate! Se me parece. O sea, Shorten puede switchear a esto. Pero no me sigo de guardar a Blastes acá. Necesito que nada más que pegue un ataque más. Y después... Ok. ¡Suscríbete al Pokémon! ¿Qué hará? ¿Cómo va el Pokémon de Swap? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡No, Poké es crítico! Igual creo que no lo diga. ¡No! ¿Es suficiente para abajo? ¿Qué será el próximo Pokémon? ¡No! ¡Oh! ¡Es Jolteo! Son dos Pokémon contra tres ahora. Esta batalla todavía está arriba en el aire. ¿Pero ahora? ¡Oops! ¡Es paralizado! ¿Qué es eso? Demasiado Thunder Whale por todos lados, sino que tiene una manera de absorber el Thunder Whale. Los trabajadores están flujos en esta batalla. Están atrapando posas luchas. ¡Esto no mata, pero otro más sí debería matar! ¡Y el maldito! Hyper Beam. ¿Túnteles? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! O sea que yo acá puedo chichar a la Kazam, meterle un Psychic y matarlo. Así no me tengo que arriesgar a que Jolteo se quede paralizado. El tema es, quiero que la Kazam quede en campo contra Mew, posiblemente. Creo que eso no sería tan malo. Están atrapando a los demás. Si, es esto. Chichar a la Kazam, tiro Psychic. Si entra Snorlax se tira un Psychic esperando matarlo. ¿Qué pasa con el Psychic? ¡Muy bien! Si, es esto. ¡Eso es psicólogo! ¡No se puede! ¡Eso es psicólogo! ¡Eso es psicólogo! ¡Muy bien! ¿Este Pokémon swap cambiar el flujo de batalla? Yo creo que hizo eso más daño, así que llamémosle un raid y sigamos con nuestro juego. Espero el Thunder Wave, así que voy a si echara a Shotion. El atapalizado, y voy a tirar el Thunder Wave por mi cuenta. Pokémon, vuelve a su Pokémon. Creo que me comía más que tirar un Thunder a esta altura. Porque le puedo bajar más vida a Mew. ¿Qué es eso? El Mew failed a caer. ¿Cómo te voy a hacer un Thunder? Porque lo suchea mucho este Mew. ¿Qué es eso? Ahí, es un golpe. ¿Qué es esto? El Mew failed a caer. Los agujeros se vuelvan a caer en esta batalla. El Thunder Wave se cura. ¡Eso es un golpe! Muy bien, porque ahora entra el Akazamis y barre con todo. ¡Eso es un golpe! Hay una diferencia en el número de Pokémon de reservas. Estamos bajando al último Pokémon. Solo hay un Pokémon contra él. El batalla se ha convertido en un lado. ¿Qué va a hacer? ¡Sí! ¡Es un golpe! ¡Oh! ¡Es un golpe! ¡Oh! ¡Es un golpe! Quiero que lo pezca. ¡Eso es un golpe! Lo peor que está ganando. Yo quería matar, no era ganar. Es un golpe especial, Matt. ¡Es un golpe especial! Siguiente... Yo le voy a ir a la que se me arruinó. Esto se pasa. Tiene 189 de vida, se lo bajé a 6. ¡Ah! Si te has el장ada, me hará la batalla. Y como la dejé la batalla, me haría la batalla! ¡Oh! Así, debería matar igual. ¿Qué es eso? ¡Miré! Se va al revés con la batalla. En la batalla, vamos al revés con la batalla. Se va al barra! No se puede perder un enero. ¡Mira esto! ¡Mult! 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 Los dos combatantes están en su último Pokémon. ¡Estamos en su último Pokémon! ¡Mult! ¡Esto está listo para caer! ¡Hay solo un Pokémon de tamaño! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Es un golpe! ¡Y está abajo! ¡Mult! 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 Destacado ¡Sí! ¡Mult! 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 Master Ball hecha completada a la Kazama, el MVP, efectivamente. Dastoise también hizo mucho, Zabdos también, yo también. Gengar no lo use nunca, pobre, pero va a llevar su estatuita de campeón. Ah, puedo relajar un poco. Frank Cap, Master Ball, clear.